que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor de sms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones sin perder el tiempo reacción a icpog móvil nuevo jugador para este mi gente jugador para el equipo de una acción top pica de los demás así que vamos a ver qué tal juega este muchacho hace nueve días parece que fue oficial lo de prate no 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 esto fue hace mucho esto hace mucho que este man se ingresó a este si no me recuerdo lo que pasa que se me olvida pero vamos a ver este haila y a ver ya recordarnos un poquito de cómo juega les voy a dejar el link o el nombre en el título para que vayan lo siguen si les interesa y pero 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 puros críticos loco como que ambos que tienen con la cabeza entrando papá a ver cómo sube la cámara acá o que aquí no se enfocó e ahí no se enfocó en buscar cabeza ok dale una pero hoy el que estaba adentro qué pasó loco el que estaba el que estaba adentro estaba dando cocotazos pero el día el de afuera no le ayudó un papá los dos la de esto bueno pero que fue el de afuera se metió fue o estaba ahí todavía por lo menos eso entonces que es no tenemos que creo que era pica verdad el otro y es que hay los dos otros jugadores de este cual es de ellos no está que no me acuerdo muy bien porque si este es nuevo el ex jugador de ellos significa que aunque sea uno se salió a ver en 106 o papá el prefire con la 106 el ex jugador de ihs y sports que quedó top 6 en la pmgc el sistema de esta tierra este man está aquí bueno la de esto hoy loco y contra una escopeta lo más bueno que hizo ese man ahí no fue meterse en la vía de en la línea de fuego loco se hubiese tratado de subir lo bajan porque lo va la de esto en la boca se la puso a ver si le bajó vida la granada me imagino no a esa distancia ojo hoy lo tumbó el otro pero tiene muy buen es bien rápido tiene mucha rapidez a ver no sabía que tenía una de esto cargada hace más le llegó la granada de repente loco un crítico siéntate perro otro más bueno 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 cuando tú agarras un jugador enfocado disparando ya con una mini 14 le pegas crítico desde el principio ya tú sabes que tú lo vas a tumbar a ver uy papá pero de dónde le estaban disparando le bajaron toda la vida a ver a la zona lo tumbó pero obviamente que lo ayudó con los con los disparos que le pegó al principio no 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 este vato este vato pega loco es este vato pega será un plus al equipo de sd no sé no sé si esto será un plus para el equipo de sd ustedes saben que ahí están los literalmente dos de los mejores jugadores del mundo así que hay mucha presión cuando tú entras a un equipo de ese tamaño no tú tienes que mostrar porque esos dos jugadores van a decir loco mira este tigre no va no vale van a decir pero bueno si le gustó como haga ahí sí se lo voy a dejar ahí en el título para que le den clic y sepa un poquito más de él ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga pisao